Y esto es para ti, Villa Bonita Y esto es para ti, Villa Bonita Y esto es para ti, Villa Bonita Esa niña perfecta, Esa niña bonita Que me enamoro Yo me estoy volviendo loco por ti Tus besos, todas tus caricias A mi me fascinan Y sin tu amor Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión Loco, loco por tu amor Loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor Loco de pasión 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 Y esto es para ti, Villa Bonita La correspondence Y esta niña perfecta Esa niña bonita Que me enamoro ¡La niña bonita! Me enamoro Loco por tu amor, loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor, loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor, loco de pasión Me vuelvo, me vuelvo loco Loco, loco por tu amor, loco de pasión Loco, loco de pasión Loco, loco de pasión